De ese pueblo, de ese rancho, fuimos los primeros. Y no fue fácil, es lo más difícil, porque nadie nos creía. Pero como nosotros creímos que es lo más importante, no importa que 100 o 200 nos dijeron que no, creímos en nosotros. Dos cosas, creímos en nosotros, en la oportunidad, pero lo más importante, creemos que Dios nos va a bendecir. Porque sabemos que lo que estamos ofreciendo es bueno. Así es que, para mí es un orgullo, voy a pasar a una tremenda pareja, es mi hermano de sangre, él y su esposa. Me da mucho gusto, hasta me da sentimiento porque estuvimos motivándolos, inspirándolos. Ellos empezaron por la salud, pero empezaron poco a poco a cambiar esto. Le dejaron ayudar y empezaron a ver ya resultados en cheques, empezaron a cambiar su mentalidad. Y ahora tienen un grupo también, aquí en Yale, en Nueva York. O sea, queremos que ellos nos compartan el testimonio, pero para nosotros nos sentimos satisfechos, con mi esposa y yo. Porque mi esposa también, después de las primeras, de su familia, ella es la única mujer que está haciendo algo diferente a las demás. Pero bueno, es un proceso, no sabemos, en uno, dos, tres años, cinco años, no sabemos. Pero vamos a darle la bienvenida a esa tremenda pareja. Él es mi hermano, su esposa se llama María. Él es Gustavo Sánchez, de la Ares, Nueva York. Vamos a darle un aplauso por hoy, que nos compartan, que nos compartan el testimonio. Todo el buen proceso, adelante, adelante. Adelante. Qué orgullo verlo de dar para nosotros especialmente que en otras ángeles. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? ¿Es mejor con esto? Sí. Bueno, primero que nada, mi nombre es Gustavo Sánchez. Gracias a mi esposa María y venimos del área de Nueva York. Y pues quiero dar las gracias, primero que nada, a ella, al campeón Alexis, por el gran sistema que tiene. Y darle gracias a Dios, porque nos permite hacer todo lo que queremos. Le doy gracias a mi hermano, a su esposa María, porque él fue el que nos compartió esta oportunidad. La verdad que cuando uno no sabe, yo creo que muchos se pueden identificar ahorita de lo que voy a platicar. Cuando no hemos visto algo nuevo, simplemente no sabe uno. Y eso fue lo que ha pasado con nosotros. Cuando mi hermano me platicó de esta oportunidad, en realidad no fue tanto la oportunidad. Fue más que, yo creo que como todos, el producto. Somos testimonio del producto. Yo creo que los productos que están por acá, todos los he consumido. Nos ha ayudado bastante, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, como mi hermano lo dijo, mis hermanas, mis hermanos. Nos hemos dado la oportunidad de conocer los productos, de consumirlos. Y pues estamos muy contentos con los productos. Yo creo que si algo tuviera que cambiar, pues yo creo que yo no cambio nada más que seguir consumiendo los productos. Y eso es, para mí no... Ya llevamos varios años en esto. Yo siempre le digo a mi esposa que en estos tiempos, verdad, que todos nos ponemos a comprar regalos. Nos ponemos como roquitos por ahí a comprar regalos a veces que ni siquiera tenemos para comprarlos. Y de una u otra manera sale, verdad, porque es algo que por años llevamos a tradición. Pero nosotros, le digo a mi esposa que después de que conocemos el producto, yo creo que lo que menos podemos hacer es compartir el producto. Aquí la cosa es cómo lo compartimos. O sea, tal vez no haya manera de cómo, como decía el campeón Alexis, por ahí de querer su rancho no se dan la oportunidad. Bueno, pero pues tenemos que encontrar alguna manera, verdad. Yo creo que dar un regalito, algo por ahí con los conocidos, con la familia, yo creo que con eso ya es una ayuda. Y nos evitamos a veces de comprar algo. Tal vez a veces que ni lo necesitamos. Yo creo que a veces nuestros hijos ya están grandes. Dos de mis hijos ya están grandes, ya trabajan. Y a veces nos compran ropa y todo por ahí. Y yo les digo, pero pues mejor ahorren. O si en realidad me quieren regalar algo, regálenme algo de hija. O sea, yo estoy muy honesto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos beneficia, nos ayudamos. Y pues por ese lado estamos súper, súper contentos. No sé, yo no sé si les quieran que les platique un poquito de los productos. Lo que más consumo, yo les voy a contar, lo que es el super mix, el té. Porque al principio pues lo consumíamos muy a menudo. Pero para los que ya están en este proyecto, que ya están consumiendo los productos, se darán cuenta que a veces cuando uno va uno por ahí a comer y se sobrepasa con un poco de comida pesada, un tecito en la noche, o sea, el otro ya está listo. O sea, se siente uno bien. No quiero dejar pasar lo que es el jugo de sango, por ahí a la botellita blanca. A mí en lo personal llevo, consumiéndolo como se debe, ya llevo, creo que es la tercera botella que yo tengo por ahí en la casa, si no me equivoco. Ayuda bastante, a mí personalmente me ayuda en los huesos. Por ahí compartí a la campeona Natalia, cuando empiezan a tipo artritis. No sé si sea eso, ¿verdad? Yo manejo diario casi todo el día, pero me ha ayudado bastante lo que es el producto. Así es que yo se los recomiendo. ¿Por qué? Porque tiene, es muy, tiene muy cargadito en antioxidantes, la verdad. Yo siempre le platico a mis papás, ellos me dicen, mi papá ya tiene cerca de 80 años, y a veces me pone ahí a hacer preguntas, y para qué sé esto, para lo... Yo le digo que el juguito, ese es como cuando un tornillo, ¿verdad? Ya está oxidado, y usted va a pulirlo, a limpiarlo, pues se queda bien bonito. Lo mismo hace este jugo en el cuerpo de uno, especialmente en los huesos. Ayuda bastante. Entonces, para todos, se los recomiendo. Y pues lo demás, ya sabemos, nutrición acá, nutrición a nivel celular, el super mix. Por ahí me comentaba el campeón Claudio, por ahí está, que aquí en New Jersey, la mayoría, pues trabajan duro, y este... Bueno, no quiero decir que no trabajamos duro en Nueva York. También, pero... No, me comentaba el campeón que, bueno, muchos trabajan en el campo y todo eso, y yo sé que es pesado, se suda la tarde. Pero, inclusive, allá en Nueva York, hay unos que trabajan, que nosotros le hicimos en la grama, este, cortando el pasto. Yo les recomiendo el hidratante. El hidratante. ¿Sabe por qué? Porque, inclusive, nos ha tocado ver personas que trabajan todo el día, de tanta calor, lo que es en el verano, ellos se ponen a tomar bastante agua. Pero, ¿saben qué? Lo comentaba por aquí con mi hermano Israel, que el agua, el agua embotellada, por ahí es agua muerta. Póngase a tomar agua un mes, bastante agua embotellada, y me dice, no, me empiezan a doler las rodillas. Una prueba de eso, sí. ¿Por qué? Porque lo comprobamos nosotros, por ahí está mi hermano. Una vez nos pusimos como locos por ahí, y sí, hace mal el agua. ¿Por qué? Porque el agua no tiene electrolitos, no tiene minerales, es agua muerta. Pero si usted le agrega uno o dos sobrecitos de eso, y eso no hay límite. Usted tiene que, lo puede consumir como el cuerpo le vaya pidiendo. Así es que para los que trabajan y sudan bastante, el hidratante no les debe faltar. Y tampoco se va a sentir tan cansado. ¿Por qué lo que hace el agua cuando uno se deshidrata? Pues se deshidrata y se siente uno a morir. Entonces, pues, es bien importante. Son algo que comparto, que yo lo he usado, y pues, la verdad que sí, nos ha ayudado bastante. Lo otro que me gustaría compartir es acerca de la oportunidad, más allá del producto, lo que compartía el campeón Alexis, es generar un cheque. Y lo dijo muy claro el campeón Alexis. Yo ya me lo he grabado de que, pues, en realidad nosotros venimos, y a veces venimos, este, yo lo digo por mí mismo, cuando yo estudié hasta la secundaria en México, y saliendo, parece que iba a recibir herencia. Me vine, ni recibí mi certificado, corriendo, me vine para los Estados Unidos. No sabía ni a qué venía, la verdad. Muchos me preguntan si lo hice por una necesidad. La verdad, la verdad, no, porque tenía 16 añitos. Entonces, me venía, porque venía siguiendo a los demás, que por ahí venían. Y qué es lo que dijo el campeón? Cuando llegamos aquí, ¿dónde caí? Donde estaban mis primos, donde estaban mis hermanos, y ellos donde estaban, en el restaurante. De más voy, trabajé muchos años, y después sacando comida por ahí, muchos años. Ahora estamos, este, llevamos un promedio de 20 años en limpieza. Entonces, pues, trabajamos por nuestra cuenta. Pero igual, o sea, el campeón nos decía que no es, te puedes dar el lujo a la mamá un día de no poder ir, y pues está bien. Pero, lo que vas generando, prácticamente viene siendo lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, lo que hemos aprendido, en este proyecto, en este tipo de negocios, es más que un negocio tradicional, es más que un empleo. Aquí, lo que yo he aprendido, es que yo lo platico con los socios, con el grupo que vamos trabajando por ahí, es como cuando tú plantas un árbol, ¿verdad? Sale el primer tallo, y que si tú le sigues regando, le sigues regando, pues el árbol empieza a crecer, empiezan a salir varias ramitas. De esa manera, es este proyecto. Usted puede empezar, puede tomar la oportunidad, puede, como cliente no hay problema, usted ya empezó, ya está sembrando una semillita, ¿sabe qué? El cliente le va a recomendar más clientes. Y de esa manera, como lo dijo el campeón Alexis, tal vez, una persona va a venir, que va a decir que sí, yo quiero ver un cheque. Se va a dar la oportunidad. ¿Qué está haciendo usted? Usted ya no está trabajando solo. En el trabajo de nosotros, ¿qué tenemos? Mis hijos y yo, pues nada más yo. Por ahí está mi hermana, que nos ayuda. Llevamos años metidos ahí. Llevamos años. Pero hasta ahí nada más. Somos tres. ¿Tres qué podemos generar? Para hacer cosas grandes. No se puede. No llega uno muy lejos. Más en cambio, aquí en este proyecto de negocio, mire que yo luego les platico a las personas, usted ni se va a dar cuenta de qué tan grande va a crecer su negocio, o ni se va enterando a veces por el momento cuando usted va registrando personas, cuando usted va apoyando a su grupo, ellos están compartiendo la oportunidad allá también. De esa manera, ellos van, ellos están luchando por sus sueños, usted está luchando por sus sueños, pero ¿sabe qué? Todos nos estamos apoyando. Todos nos estamos ayudando. Y eso es lo más bonito de este negocio. Yo no lo sabía. Y cómo lo he aprendido también, por medio de la superación personal. La superación personal es algo increíble que lo voy a volver a compartir y yo creo que nunca lo voy a dejar de compartir. Cuando uno no sabe, lo sabe uno. Yo siempre comparto, cuando yo vine y estaba, yo vivía en la ciudad de Nueva York, ahí en el centro, yo me acuerdo que me iba a una librería, me iba a una librería, pero iba a ver, no sé, otro tipo de, yo me recuerdo que iba a ver historia de México, apenas llegaba, yo creo que extrañaba mi país por ahí, y me iba a ver el himno nacional, y no sé qué tanto, y tengo pruebas ahí guardadas, ya bien viejitas, ahí las tengo. Pero, ¿sabe qué? Lo más increíble de todo esto fue que yo nunca vi en una librería, nunca vi un libro de superación personal. Yo no creo que en esa librería no había libros de superación personal, ¿verdad? Sino que simplemente, la mente mía, no sabía. Hasta que conocí de este proyecto, lo primero que mi hermano me dijo, y me conectó, al sistema de capacitación. Hoy en día, hoy en día hay más unidades, hoy en día podemos, en los teléfonos, tenemos todo. En los teléfonos hay todo, el campeón Alexis tiene un gran sistema, donde él día con día nos está mandando un audio, ¿para cambiar qué? Para cambiar la mente. Nosotros ahorita, nos podemos emocionar, podemos despertar, tal vez el campeón nos despertó ese sueño, eso de no estar en un empleo. en un empleo. Ahorita estamos pensando, y dice, sí, tiene toda la razón, pero ¿sabe qué? Allá afuera, cuando sale, ¿sabe qué? Yo siempre pongo de ejemplo, es como el resorte. Usted lo tiene acá, y ahí está. Suéltalo, regresa. ¿Por qué? Por los años que hemos vivido, la manera de cómo hemos vivido nosotros, eso nos hace, a que no sea tan fácil, cambiar nuestra mente. Para eso, nosotros tenemos que estar, pues por así, como dice el campeón Alexis, poner el extra. Si realmente queremos, cambiar nuestro estilo de vida, pues está el sistema de capacitación, pero lo más grande de todo esto, como dijo el campeón, es encontrar una razón, porque lo va a ser. Yo digo, pues si nos venimos del país, de nuestros países, la mayoría, yo creo que venimos de afuera, ¿verdad? Muchos ya no llegaron, muchos ya no llegaron, hubieran querido llegar. Ahora en mi pueblo, hay muchos que están tratando de cruzar, no pueden, se ha puesto muy difícil, que ya estuvieron acá, que por X razón regresaron, quieren regresar, ya no pueden. Nosotros, ya estamos aquí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguir en el trabajo, y en el campeón. Trabajo hay bastante, en el pueblo de Uno, en la ciudad de Uno, mucho trabajo. Pero no es eso, lo que realmente estamos buscando. Yo creo, a veces hemos estado, un poco equivocados, de estar pensando en un trabajo. Yo creo que es hora, y hoy se nos ha presentado, esta oportunidad, para que podamos cambiar, nuestra forma de pensar, pedir apoyo, pedir apoyo con los que nos han invitado, pedir apoyo con nuestros líderes, y empezar a hacer ese cambio. No es fácil, es cierto, no es fácil, pero si uno quiere, sí se puede. Es que yo les doy las gracias, a todos y a cada uno de ustedes, qué bueno que se dieron la oportunidad, no la dejen pasar, comiencen con el producto, comiencen con el producto, conéctense al sistema de capacitación, y poco a poco, vamos a ir haciendo un cambio, y todos, todos nos apoyamos en equipo, y todos, vamos a seguir adelante, todos nos podemos ayudar, de esa manera, lo hemos estado trabajando, aquí en New Jersey, aquí en Nueva York, de esa manera se trabaja, y en equipo, ustedes saben que se hacen cosas grandes, en equipo. Así es que, no sé, yo lo voy a dejar aquí con mi esposa, si quiera compartir algo. No, usualmente no le gusta compartir mucho, tal vez no se ha conectado mucho al sistema, ella por razones de trabajo, yo me he enfocado un poquito más en lo que es el negocio, ella tiene que atender el trabajo que llevamos, más la casa, entonces es un poquito difícil, pero igual, ya estamos en el camino, y tenemos que seguir apoyando a nuestra gente, a nuestro equipo, yo no se la voy a dejar, por lo menos si se lo logra o algo, de todas maneras, pero saben que allá afuera, si ahorita le ponen una persona, 100% que se lo registra, porque el negocio que se ha hecho, y por ahí está mi comadre, mi compadre, y ella fue la que nos estaba por ahí hablando, entonces, a veces todavía no nos podemos desenvolver aquí, pero en ciertas áreas, lo estamos haciendo, puede que mi esposa sea mejor que yo allá afuera, bueno, es mejor ella allá afuera que yo, porque ella es la que ha invitado a más personas, sinceramente se lo digo, pero de todas maneras, yo le voy a pasar el micrófono, si ella está compartiendo algo, muchísimas gracias, a los líderes, a mi hermano Israel, a Mari, por ahí que me está viendo, que no pudo llegar por ahí, pero gracias de verdad, y vamos a seguir trabajando fuertemente, gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes, bueno, no hablo mucho, no me gusta hablar mucho acá, pero, pero, todos los rebecitos, les invito a que tomen esta oportunidad, y, pues, adelante, hay que hacer lo que nos dicen los líderes, y, y, lo que, lo que nos ponen todo enfrente, productos, para la salud, para, para hacer dinero también, todo tenemos, muchas gracias, felicitaciones, soltar uno, porque eso es lo que traemos, en la cabeza, de tanto que hemos recogido, pero, pues, sabemos que lo negativo, no nos ayuda en nada, así es que, lo vemos de gente, que le gusta salir adelante, y, pues, obviamente, ahí está un tremendo testimonio, como toda persona, que sí quiere, lo puede hacer, no importa donde esté, no importa en qué situación, cuántos años llevemos en este país, no importa, fíjese que la vida cambia, dando el primer paso, pero del momento que, y sabes qué, ahorita viene el 2020, ya, ya estuvo, voy a hacer un cambio, empiezo por los productos, tal vez, después poco a poco, no esperemos ganar miles de dólares, desde aquí a mañana, no, es paso a paso, así es que voy a darle a paso, a una tremenda pareja también, ellos igual, muy orgullosos de ellos, porque, ah, fíjense, ellos son este, mis primos, hermanos, porque, eh, en la familia, dos hermanos, se casaron con dos hermanos, ¿verdad? O sea, por eso somos Sánchez, llevamos los mismos apellidos, Sánchez Díaz, eh, y por la verdad, para mí también es un orgullo, eh, que sea parte, pero también, eh, cómo, cómo le ha ayudado, su forma de, la forma de ellos ya de vivir, aparte de los productos, aparte de que, ahorita, han escalado un rango que es, platinos, ese rango, va, se lleva un proceso, pero se siente bien bonito, llegar a ese rango, pero es paso a paso, como una escalera va subiendo, en un trabajo es lo mismo, de ahí no pasa uno, pero aquí sí se avanza, y ellos hemos visto cómo, eh, nos, nos da, cómo le digo, ese sentimiento, porque hemos visto cuánto han, batallado, en la vida, porque ellos, han pasado problemas, de familia, han pasado retos, bien difíciles, solamente ellos saben, lo que no nos han contado, de verdad, han pasado retos, bien difíciles, pero saben lo que me enorgullece, que ellos son ejemplo vivo, de que, cuando se tiene el deseo, cuando uno cree, y cuando uno se deja ayudar, no hay, para dónde ir, más que para adelante, y se puede lograr las cosas, se puede, dejándose ayudar, y siempre, siempre se adelanta, no importa, porque sabemos, que al final, que Dios nos ayuda, de todas formas, es que voy a darle nada, vamos a darle una bienvenida, como se merece un tremendo aplauso, de una tremenda pareja, Enrique, Ismaela Sánchez, por favor, de nuevo, latino, de nuevo, latino, de nuevo, adelante, 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 buenas tardes familia, buenas tardes, mi nombre es Enrique Sánchez, mi esposa Ismaela, Ismaela Pérez, de Sánchez, este, no, me da gusto, este, que estén acá, no saben, este, realmente, lo que Dios les ha puesto, pero si ustedes, si ustedes tienen paciencia, si ustedes se dan la oportunidad, ustedes se van a dar cuenta, de lo que esto es, este, yo quiero, en este, en esta ocasión, yo sé que, muchos no lo saben, pero, en esta empresa, el 75%, de las que son parte, son mujeres, y yo quiero felicitar a todas las mujeres que están aquí, y todas las que nos miran, este, en diferentes ciudades, en diferentes países, para mí, la mujer, es el soporte, el gran soporte de la familia, y este, pues, hablando de la mujer, pues, yo voy a, voy a pasar a mi esposa, porque fue, gracias a ella, que un día, ella tomó la decisión, estamos acá, gracias a ella, hemos vivido ese cambio, y, gracias a ella, tenemos una nueva visión, de lo que es la vida, antes yo caminaba, o trabajaba, sin rumbo alguno, no tenía, no tenía a dónde, a dónde ir, o sea, no tenía ningún punto, pero yo voy a dejar a mi esposa, que comparte un poquito, ella, acerca de, de la salud, y un poquito, pues, de lo que hemos vivido, así es que aquí, la paso a mi esposa, muy buenas tardes, mi nombre es Mariela Pérez de Sánchez, de verdad, pues, de verdad que, me siento feliz, viendo tantas casas nuevas, el mes pasado, no pudimos estar aquí presentes, de verdad, pero siempre hemos apoyado, todo el equipo, y bueno, el testimonio es, de verdad, de estos maravillosos productos, yo siempre he dicho, de que afortunados son ustedes, que ya están aquí, que pudieron tomarlo, de verdad, yo por primera vez, cuando yo me ofrecieron este producto, simplemente fue por vía telefónica, porque la persona que me ofreció, estaba en Dallas, Texas, que es a través de Israel, y Maribel, me hablaron del producto, y ustedes saben, que la mente es tan poderosa, cuando te empiezan a hablar, de que te va a ayudar en esto, te va a ayudar en el otro, y yo dije, bueno, yo nunca he estado, en ninguna compañía de productos, siempre he tomado, a lo que es, las vitaminas, C, E, B, complex, multivitaminas, pero, la verdad, que cuando Maribel, me habló de esto, y yo dije, bueno, voy a probar, no tenga, me dice si, te va a ayudar bastante, mi esposa estaba en México, cuando yo tuve esa oportunidad, y, pues cuando me llegó, lo empezamos a consumir, cuando me llegó el producto, él acababa de llegar, y yo le dije, sabes qué, tengo un paquete para 30 días, tú quieres la mitad, o yo me lo consumamos todos, y me dijo, no, vamos a probar, y cuando yo probé, y, pues si, me gustaron, como dijo mi hermana, como venimos aquí en University, de una persona, que yo, por el testimonio, hablaba mucho de la persona que tenía fritis, y eso me conmovió a mí, y yo, cuando yo escuché de esto, yo dije que, pues si, yo tenía a mi papá, con alto colesterol, tenía muy alto, y, pues, lo que yo, supe que le pude ayudar, fue, el producto, el Smart Mix, que está ahí, el más, el más clarito, en la, la cápsula de noche, la PM, la AM, y el T, mi papá estuvo consumiendo, la medicina, por ejemplo, por siete meses, y, él, pues, yo no vi, no vi el cambio, cuando yo le dije, a mi papá, que tiene que consumir, hace por un mes, me dijo, está bien, mi papá, gracias a Dios, nunca, se niega a tomar, cosas que uno le da, él se lo tomó, por, por una semana, y yo le dije a mi esposo, sabes que, yo quiero ir con mi papá, porque vivía con mis hermanas, yo quiero ir con mi papá, quiero saber, yo tiene una semana, quiero saber, cómo se siente, y lo que, sí me sorprende, cuando él me dijo, sabes que, yo me siento bien, son muy buenos, ahora yo puedo dormir de lado, yo nunca sabía eso, que él no podía dormir de lado, me dice, no puedo dormir de lado, y yo le dije, ¿cómo? sí, dice, yo solo dormía hacia arriba, porque yo no podía dormir de lado, cuando dormía de lado, yo me despertaba, que me quería ahogar, me empezaba a sobrar, y me dijo eso, y yo puedo dormir, cuando eso me dijo, le dije, ¿sabe qué? si yo no voy a tomar más, la medicina del doctor, porque él consumía las dos cosas, el doctor y el doctor, y cuando él me dijo, que se siente mejor, yo le dije, ¿sabe qué? no va a tomar más, y no está bien, y de ahí, eso, ese testimonio de mi padre, fue lo que me dio fuerza, porque como dijo Alexis, en la experiencia, nos hemos caído, nos hemos levantado, pero ese testimonio, nunca, nunca me dejó, quedarme ahí, porque yo dije, tengo hijos, yo, yo tengo que ayudaros a ellos, seguimos todos bien, y eso nos ha ayudado a nosotros, a seguir con esto, y de verdad, los nuevecitos, los nuevecitos, y que si ya probaron, el producto, no dejen de, de consumirlo, son muy buenos, nos ayudan, y como dice Alexis, ya nos estamos tapando, de verdad, vamos a seguir consumiendo, para que nos siga ayudando, y sigamos ayudando a más gente, ahorita realmente, eso es lo que me hace sentir bien, de que mucha gente, cuando viene por mermes, eso les ayuda, y de verdad, bienvenidos, y aquí estamos, para ayudarlos, muchas gracias. Bueno familia, ustedes ya escucharon, a mi esposa, realmente, fue ella quien tomó la oportunidad, yo andaba, como la mayoría de la gente, trabajando en un empleo, yo siempre he trabajado en un restaurante, empecé de, de bisguachia, pero no me gustó la cocina, que era muy caliente, en el verano, este, y la intención mía, era pues querer aprender, un poquito de inglés, verdad, entonces yo me pasé, al salón, y, empezamos ahí, a limpiar las mesas, a servir café, de basuró, y después empecé, a mejorar mi, mi experiencia, y un poquito más de inglés, y lo que pasó, es que después, pues ya me, me echaron a sacar la comida, de la cocina, a la mesa del cliente, de ahí, me di cuenta, de que pues, se podía aspirar, un poquito más, verdad, de ahí me convertí, en mesero, todavía con miedo, verdad, como, como en todo, porque cuando uno, va a hacer algo, por primera vez, uno entra con miedo, pero, me di cuenta, que era capaz, y llegué a ser mesero, fíjense lo que pasó después, este, pues, me convertí, en jefe, de los meseros, ya yo era, el que, el que repartía, la propina, pero, fíjense que en esos, en esos días, fue, fue realmente cuando, cuando empezamos a escucharle esto, y, este, es increíble, cuando empecé a escuchar la información, y, este, yo quiero, yo quiero platicarles de algo, de algo que es súper importante, para cada uno de nosotros, el tiempo, la vida, yo quiero que sepan, porque, a muchísima gente, le pasa esto, yo quiero que sepan, de que yo dejé mi pueblo, a los 12 años, me fui a estudiar la secundaria, a otro pueblo, porque, en el pueblo donde yo vengo, no había secundaria, y, yo quería seguir estudiando, después la secundaria, un maestro mío, me, me, me ayudaba, a yo entrar, en una escuela superior, con beca, y, ¿saben qué? mi papá no quiso, creo que mi papá, estaba sufriendo, y mi mamá, estaba sufriendo, la ausencia mía, en la casa, como yo soy el mayor, somos cinco hermanos, entonces, él me dijo, no, dijo, porque yo me iba a ir más lejos, dijo, no, pero, no quiero que andes solo, por allá, lejos, solito, me miraba pequeño, mejor te vas a la ciudad de México, allá está tu tía, allá, pues, fíjese que pasó eso, como a los 16 años, yo vine a la ciudad de México, estuve como, aproximadamente como, siete, ocho años, pero, miren que estando ahí, en la ciudad de México, pues también uno, donde quiera que llegue uno, uno no sabe nada que hacer, mi primer trabajo, en la ciudad de México, fue lavar carros, y, y cuando uno viene, de, de un pueblo, uno viene con, con esos deseos, de comer, hasta, hasta las golosinas, fruta, saben que pasaba conmigo, que, las copinas que nos ganábamos, luego, luego nos las íbamos a gastar, ahí, había un señor que vendía fruta, y nos íbamos ahí, eso fue, eso fue como, como empecé, en la ciudad de México, y después, me consiguió otro trabajo, me consiguieron otro trabajo, era este, un familiar, el, el cuñado de mi tía, él trabajaba repartiendo, a las tiendas, en, en la ciudad de México, y, y yo, por primera vez, me dio miedo, en la ciudad de México, porque, a las cuatro de la mañana, yo me tenía que levantar con él, cruzar, cruzar todo, toda la ciudad de México, ir para, la ciudad de Vallejo, que por allá estaba la fábrica, yo no sabía, ni cómo meter, el, 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 el pique del metro, ahí, yo, con tanto miedo, a través de, de los años, fui aprendiendo, y perdí el miedo, ¿verdad? Pero eso fue un poco, de lo, de lo que empecé a vivir, después de los siete, ocho años, que estuve en México, escuché que, la gente se estaba viviendo, a Nueva York, y había personas, y yo conocía, que estaban acá, pues yo dije, dicen que en Nueva York, se ganan dólares, y saben qué, desde el ochenta y cuatro, yo llegué aquí a este país, en mil novecientos ochenta y cuatro, yo llegué a este país, y me di cuenta, ya habían pasado, más de treinta años, y yo estaba en lo mismo, simplemente estaba, estaba quedando más viejo, pero no, no, no estaba logrando nada, yo me he dado cuenta, que cuando uno recién viene, uno viene, con una mentalidad, bien clarita, de lo que quiere lograr, pero saben, tal vez a ustedes, ya les ha pasado, o les está patando, cuando uno llega aquí, y uno se mete a un trabajo, después de cierto tiempo, uno se va olvidando, a lo que vino realmente, y ya, y ya uno se queda conforme, se queda conforme, con que le paguen, un poquito más nada más, como decía, como decía alguien, con que le den, una cola más de aumento, con eso ya tienen, ya tienen un poco de alegría, lo que no sabemos, es que Dios, y la vida, nos tiene preparados, grandes oportunidades, pues saben lo que pasa, que por nuestra manera, de pensar, no podemos ver las oportunidades, y eso nos tiene donde estamos, eso nos hace tener, lo poquito que tenemos, nosotros estamos acostumbrados, a que, a que tengamos algo, pero que sea seguro, queremos también, trabajar, y que nos paguen rápido, pero saben que pasa, cuando pasa eso, con ese tipo de mentalidad, usted, obtiene eso, pero sabe que, también, lo gana rápido, pero rápido se le va a este, compartía un día, este, un pastor que conocí, dijo, me dijeron que allá se ganan dólares, y que se gana bien, pero se les olvidó decirme, que aquí también se pagaba con dólares, y que la renta era bien cara, verdad, y que había que pagar seguro de carro, y todo eso, entonces, uno llega aquí, y es cierto que se gana más, y todo eso, comparado con nuestro país, pero también así se gasta, entonces, ¿qué pasa? mucha de nuestra gente, está buscando, un segundo empleo, tercer empleo, porque solamente eso nos enseñaron, eso vemos con nuestra gente, y pensamos que todo eso es normal, y posiblemente, era normal, hace 50 años, hace 40 años, hace 30 años, pero ¿saben qué? que el tiempo va cambiando todo, en estos días la tecnología, la tecnología va cambiando todo, entonces, eso trae nuevas oportunidades, como lo que estamos desarrollando ahora, pero si no nos educamos un poquito, todo depende en educación, en información, ¿saben qué? lo que son los productos, lo que son los productos, nos ha cambiado el área de la salud, definitivamente, no tengo ninguna duda, y para mí, ha sido una gran bendición, para mis hijos, para toda mi familia, excepto mi familia, que todavía no cree, pero algunos ya empezaron a creer, entonces, yo les cuento esto, ¿por qué familia? porque el tiempo pasa, y yo estoy seguro, a través de lo que he vivido, de que nosotros aquí estamos, por un gran propósito, todos tenemos un propósito, que Dios, tiene un plan de vida, para cada uno de nosotros, y que todos podemos, compartir a Gustavo, de que su esposa, es buena para una cosa, ¿saben qué? usted, todos, cada uno de nosotros, somos capaces para algo, aquí el punto está, de que nosotros tengamos, tomemos la decisión, de querer hacer un cambio, de empezar a conocernos, quienes realmente somos, que tengamos ese deseo de cambio, a mí el deseo de cambio, me vino, un día, después de empezar a conocer de esto, escuchando un audio, dijo, si usted, sigue haciendo lo mismo, seguirá obteniendo de lo mismo, y yo empecé a hacer cuenta, en mi mente, yo dije, ¿cuántos años? para ese tiempo, ya casi 30 años, aquí, en ese tiempo, ahorita ya son 35 años, que se me han ido, en este país, y no he logrado, lo que yo quiero, pero ¿saben qué? a través de esto, lo vamos a adoptar, yo sé que se puede, el tiempo, es lo más valioso, que la vida nos ha dado, que nuestro creador nos ha dado, valore, el tiempo, nosotros tenemos, un cierto, tiempo, para la vida de uno, compartía a alguien un día, dijo, cuando usted va, cuando usted va a comprar algo, no lo compra con dinero, ¿sabe con qué lo compra? con su vida, ¿por qué? porque cuando usted fue al trabajo, usted dio parte de su vida, le pagaron, y usted va, y lo va, muchas veces a malgastar, nosotros nos cuesta, tomar una oportunidad, ya como esta, y ¿saben qué? yo, yo le digo, porque yo lo he visto, y yo también lo he vivido, nos cuesta tomar, una buena decisión, para cuidar nuestra salud, decimos que es muy caro, pero muchos de nosotros, y yo, yo lo miro, y me da tristeza, que si nos dicen, que vamos a ser padrinos, de unas 15 años, o de una boda, no decimos que no, y no gastamos 500 dólares, y respecto a nuestra salud, le ponemos precios, nos quejamos, que es mucho dinero, que es más importante, el dinero, o la salud, ¿saben qué? Esta oportunidad de negocio, nos ofrece las dos cosas, dinero, y salud, salud, y dinero, mucha de nuestra gente, conociendo este, esta oportunidad, les ha cambiado la vida, y saben qué, para mí, la vida se trata de ayudar, el que ayuda, seguro que las bendiciones, le van a venir de regreso, porque no importa, no importa, compartían hace rato, no importa, lo que, lo que usted haga, allá afuera, o la gente que usted conoce, ¿saben qué? Son dos cosas, servir, servir a través, de un, de un, de un servicio, o de un producto, el mecánico, le ayuda a la gente, a mejorar sus carros, el que tiene un del, y un restaurante, nos ayuda, alimentarnos, nos tienen preparada, la comida, el que es estilista, nos ayuda, a cortar el pelo, las uñas, y todo lo que queramos, eso es todo, es en ayuda, somos, somos, soluciones, solucionadores, de problemas, ¿saben qué? Nosotros le estamos ayudando a la gente, a mejorar su salud, le ayudamos en su salud, algo más grande, que cualquier otra cosa allá afuera, pero yo me he dado cuenta, que nosotros, estamos como estamos, por falta de información, por falta de educación, me he dado cuenta, que cuando allá afuera, uno le ofrece, la oportunidad, para que pueda mejorar su salud, dicen, no, yo estoy bien, o no le dan el valor suficiente, ¿saben por qué? Porque, porque desconocen muchas cosas, pero con un poquito de información, un poquito de educación, ¿saben qué? Eso va cambiando, y entonces usted valora su salud, la de su familia, valora la vida, y entonces, usted le va encontrando, ese sentido a la vida, personalmente, este negocio, le ha dado, un nuevo sentido a mi vida, eso, eso, eso ha sido para mí, este negocio, porque yo estaba, como todo el mundo allá afuera, trabajando, y trabajando, pero, por eso estoy convencido, que la vida siempre nos da oportunidades, y que esa oportunidad llegó a nosotros, a través de esto, el problema de nosotros, y yo, yo lo he visto con muchos, pero yo también, lo viví, nosotros pensamos de esta manera, nosotros primero, queremos ver, para creer, y el mensaje, es diferente, el mensaje dice, crea primero, para que usted pueda ver, estamos, al revés, pero hay otros, que ni viendo creen, se han dado cuenta de eso, ni viendo, se imaginan, con una mentalidad así, tenemos que creer en alguien, tenemos que creer en algo, y sobre todo, tenemos que creer en nosotros mismos, si hacemos que eso suceda, saben que, su vida va a cambiar, porque, cambia porque cambia, porque eso es lo que, a nosotros nos ha sucedido, este negocio, hace seis años lo conocimos, pero por circunstancias de la vida, no lo trabajamos, tuvimos problemas, en nuestro país, con nuestra familia, mi mamá falleció, falleció, a causa de la diabetes, indirectamente, pero fue a causa de la diabetes, y ahora yo pienso, que hay mucha de nuestra gente, que todavía tienen a sus papás, cuídelo, este es un medio, que les puede servir, para que ustedes, los puedan ayudar, los puedan bendecir, después de que pasó eso, con mi mamá, vino el fallecimiento, de mi papá, pero, mi papá, casi falleció, a los ochenta años, y eso me ha hecho, reflexionar mucho, acerca del tiempo, acerca de la vida, yo nací en el sesenta, échele matemáticas, y cuánto tiempo, de vida me puede quedar, yo los felicito a ustedes, porque la mayoría de aquí, están jóvenes, los felicito, y no dejen pasar, esta oportunidad, los jóvenes tienen mucho, por vivir, mucho por dar, mucho por ofrecer, ayúdense ustedes primero, para que puedan ayudar a más, nosotros es lo que estamos haciendo, mi esposa y yo, y es por eso, que se están empezando, a dar resultados, yo le compartí a mi esposa, sabes que, en este 2020, le vamos, ir poniendo fecha, de retiro, a su trabajo, a su trabajo, para no más, volver al trabajo, sabe que, si usted, si usted se encuentra, en un trabajo, usted no está aprendiendo, nada, y no está llegando, a ningún lado, porque lo que usted hace, lo hace todos los días, lo sabe de memoria, usted no, no está aprendiendo, nada, entendí, que en la vida, se trata, de crecer, de aprender, algo nuevo, y que uno, como persona, tiene que estar bien, en tres áreas, físicamente, diferente, aquí está el producto, para estar físicamente, saludable, pero también, uno tiene que estar, alimentando esto, no solamente, no solamente, la barriga, como dijo un amigo, no solamente, el estómago, la mente, pero eso, yo no lo sabía, que la mente, también había que estar, alimentando, a través del tiempo, yo me di cuenta, que la mente, es la herramienta, más poderosa, que nuestro creador, nos ha dado, no más que es una pena, que la usamos, muy poquito, escuchaba un audio, que dice, que las personas, exitosas, apenas usan, un pequeño porcentaje, de su mente, los que han tenido éxito, se imaginan, pero no llegan, ni al 10%, cuánto, cuánto uso, le estaremos dando, a nosotros, imagínense, o sea, que nosotros, tenemos toda la capacidad, dentro de nosotros, porque yo escuché, que nosotros, estamos hechos, a la semejanza, de nuestro propio creador, así es que, hay poder, dentro de nosotros, hay capacidad, aquí, la tarea, de nosotros, es, descubrirnos, a nosotros mismos, si, si llegamos, a descubrir, el poder, que hay, dentro de uno, le va a pasar, lo que, decía el campeón, que no, que no sabía hablar, delante del público, y que le tenía miedo, a la gente, sabe que, usted va a tener amigos, por donde quiera, porque, a muchísima gente, los va a poder ayudar, y sabe como, cuando, cuando lo miren, lo van a saludar, y le van a agradecer, gracias a ti, porque me compartiste esto, gracias a ti, porque un día, yo escuché, que dijiste esto, podemos cambiar, nuestra vida, primero, hay que cambiar nosotros, y después, podemos ayudarle a cambiar, a cambiar a los demás, porque si no hacemos eso, no vamos a poder servir, nos decía, nos decía, una persona, dijo, es como que un pobre, le quiere ayudar a otro pobre, ¿cómo le va a ayudar? Está igual, pero si usted, sale de, sale de ese lugar, entonces, sí, usted va a ser, inspiración, usted va a ser ejemplo, de que sí, se puede hacer el cambio, y que se puede lograr más, y entonces, vamos a poder ayudar, vamos a poder servir, y cuando uno sirve, ¿saben qué? las bendiciones, vienen de regreso hacia uno, eso es lo que pasa, así que la vida, ya nos ha puesto, la gran oportunidad, aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿seguimos? ¿seguimos como siempre, o hacemos el cambio? le escuché, le escuché decir a alguien, es un pastor, y, y no, y no quiero que malinterpreten, que quiero hablar de religión, no, aquí no, 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 no se va a tratar de eso, pero esto me impactó, de lo que le escuché decir a, a este pastor, dijo, ustedes saben, por qué la gente, anda tan desanimada, anda enferma, y estresada, allá afuera, ¿saben por qué? dice, porque andan haciendo, algo, para lo cual, no fueron creados, por eso su trabajo, usted, batalla, ahora, él, es feliz en su trabajo, y es feliz con lo que tiene, y no, aspira a más, para él, para su familia, para sus padres, para sus seres queridos, ¿sabe qué? entonces, ahí está bien, pero si usted, quiere ofrecer más, algo mejor a su familia, a sus hijos, sus padres, si los tienen, ¿saben por qué? hablando de los padres, hay muchos de nosotros, que se vinieron, un día, de su lugar de origen, despidiendo de su padre, de su mamá, de sus abuelitos, y ¿saben qué? nunca más los volvieron a ver, yo los invito, a que reflexionemos, el estar aquí, lejos de nuestro pueblo, lejos de nuestra, de nuestro país, dejamos familia, dejamos comida, dejamos todo, que valga la pena, que valga la pena, la oportunidad ya está, hagamos algo, hagamos el cambio, si no hacemos el cambio, ¿saben qué? nada va a cambiar, en nuestra vida, esto para mí, ha sido una escuela, una escuela, de vida, aunque haya mucha gente, dice, ¿por qué no te pones, a trabajar como hombre? ¿saben qué es, trabajar como hombre, es para ellos, estar en un trabajo, y darle duro, pero yo entendí, que no es la manera, si ya estuve, más de 30 años, en ese lugar, y no he logrado, lo que yo quería, mi primer sueldo, fue de 100 dólares, cuando yo llegué, a la semana, yo llegué, a ganar en el restaurante, hasta 2 mil dólares, por semana, no es la clave, pero ¿saben qué? ni aún así, no es la clave, sabía que necesitaba, otra oportunidad, y ¿saben qué? cuando uno pide, una oportunidad, la vida, se la envía, dentro de cada uno, tenemos deseos, hay algo dentro de usted, que dice, yo deseo más, yo quiero ofrecer más, una mejor casa, un mejor carro, un mejor estilo de vida, pero ¿saben qué? a mí, esta oportunidad de negocio, me ha enseñado mucho más, que la vida, se trata de ayudar, y de dar, de ofrecer más, de eso se trata este negocio, de eso se trata esta oportunidad, así es que, aprovechenla, hoy que están aquí, los que vinieron, por primera vez, aprovechenla, y si lo hacen, y tienen paciencia, y tienen un poquito de, de tiempo, para empezar a conocer, un poquito más, de qué se trata, ¿saben qué? ustedes estarán un día, igual que yo, contando su misma historia, su propio testimonio, de cómo, una oportunidad de negocio, como esta, les cambió la vida, así es que yo, con eso los dejo, en el área de la salud, yo les quiero dar un mensaje, y fue lo que, un día me hizo reflexionar, dijo un experto en nutrición, dijo, quien no tenga tiempo, para cuidar de su salud, ya tendrá tiempo, para cuidar de su enfermedad, la otra que le escuché decir, dijo, más vale, una libra de prevención, que una tonelada de curación, así que no esperemos, estar enfermos, para empezar a cuidarnos, cuidarnos, ahora que estamos bien, y si quiere ofrecerle, algo mejor a su familia, financieramente, ¿sabe qué? aquí está la oportunidad, 500 dólares, ahorita la compañía, nos está pagando, por recomendar a una persona, imagínense, 500 dólares, 250, 125, lo más barato, personalmente, yo conozco al fundador, de la compañía, una persona tan humilde, y yo les digo a la gente, ¿saben qué? muchas veces, nosotros más, nos alzamos el cuello, más que ese señor, señor millonario, y anda más humilde, que nosotros mismos, nosotros a veces, tenemos un carrito, nuevo, y ya lo queremos, andar presumiendo, o sentimos, que somos más que otro, no familia, la vida es diferente, la vida se trata, de otra cosa, la vida se trata, de servir, de ayudar, y el que lo hace, las bendiciones, le verán de regreso, así es que yo, con eso los dejo, bendiciones, a cada uno de ustedes, dense la oportunidad, de su vida, que ya les ha llegado, así es que, yo con eso los dejo, muchas gracias. Ahí está el testimonio, cada persona, que va, desde Pisa, con la salud, y todo eso, es paso a paso, pero es una gran inspiración, para cada uno de nosotros, como dijo él, si uno empieza, con la salud, tú no sabes, lo que tienes que hacer, preparado, así es que, vamos a dar ahorita, diez minutitos, para toda persona, que tiene alguna pregunta, con respecto a los productos, algún padecimiento, que tengan, que sea,